Hoy, es un día en el que quiero recordar Hoy, aquí te voy a presentar el mejor curso de todo el patrullo CISO, que es el 12 Sociales La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se borrarán Hoy, es día de despedida, pero yo quiero cantar Que hoy, vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando fútbol los martes, a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Que es a quien en quien siempre podrás confiar Hoy, la maleta del colegio estoy dejando Hoy, mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se a quien en quien siempre podrás confiar Tomándonos unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se a quien en quien siempre podrás confiar Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar Porque eres mi amigo y nada nos va a separar Un nudo en la garganta rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Si me para el pan Sufre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy que no cambiaría este viento A ninguna dirección Y gracias por tus brazos Abiertos para mí Mil gracias por tus brazos Y gracias por tu risa Y gracias por tu risa Y gracias por tu risa Por siempre no me voy No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y gracias por tu risa Y gracias por tu risa Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides Mientras no me olvides Música 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 Música